Hola, hoy hablaremos sobre una linda historia de dos cachorritos callejeros que fueron adoptados recientemente por monjes budistas que viven en la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam. Desde entonces, los dos cachorritos están abrazados y es imposible no emocionarse con esa imagen. El mayor de los dos aún parece tan frágil e indefenso que apenas puede cuidar de sí mismo, pero aún así continúa sosteniendo a su amigo más joven en sus brazos. Me imagino lo que estos dos sufrieron en las calles antes de ser acogidos en el templo de los monjes. Parecen tan asustados y vulnerables, pero afortunadamente ahora están en buenas manos y se están acostumbrando a su nuevo hogar. Estos dos cachorritos vagaban sin rumbo por las calles de la ciudad. Habían sido abandonados por sus antiguos dueños y eran ignorados por todos los que pasaban por ellos, hasta que un monje budista decidió llevarlos al templo. Y el cachorro mayor aún sostiene a su amigo más joven, quizás por miedo a perderlo. Pero poco a poco van ganando confianza. Cada día que pasa, el cachorrito mayor se relaja cada vez más, sabiendo que ahora tiene a alguien que realmente cuidará de ellos. Y esto me llena de alegría y esperanza. Si también se emocionó con esta increíble historia, compártala con sus amigos. Y no olvide suscribirse al canal, donde encontrará muchas cosas interesantes para emocionarse e inspirarse. Comente abajo qué opinó de esta increíble historia. Gracias por ver. Gracias.